Yo soy el menor, el que pega to'a la rola Suena en todos lados, ahora soy el que controla Como toca cola, también recicola Como estoy pegado, ahora sí me paran bolas Yo soy el menor, el que pega to'a la rola Suena en todos lados, ahora soy el que controla Como toca cola, también recicola Como estoy pegado, ahora sí me paran bolas Paraguas son el que rompo la rola, llama a Jonseto y se montó en la ola. Este es el Rimi, te rola cola, dime menos si ahora te parambola. Quiero una baby que se haga tracha, que corro la cola, me mueva las cauchas. Conmigo ella fuma, también se emborracha, mientras chico se graba en el nacha. Ando sin papel en una Prado, con Horace estamos controlando. Se cajeron. Lo que diga, ya nosotros nos pegamos, menos en la calle rompiendo todos los bajos. Yo soy el Guasón, el que rompe to'a la rola, como estoy pegado, tu gata me da la cola. Tomo Coca-Cola, también Pepsi-Cola, soy la mera pillo que to'l mundo descontrola. Yo soy el menor, el que pega to'a la rola, suena en todos lados, ahora soy el que controla. Tomo Coca-Cola, también Pepsi-Cola, como estoy pegado, ahora sí me parambola. Placata, placata pa' la chola, no se feje si no coge ola, no froteje si no tiene bola, me metí una moli, una rola. Sé que ustedes están mordíos, porque empecé en la cola, pero no te busco un lío, siempre ando con mis pistolas. Anormales tengo pales que te jalan los metales, te vacían el peine de 100. Tú no sales, tú no sales, porque si mis animales te ven, no la vas a pasar bien. En la caja y la glow, peine 22, los otros peine de 10. Puta de bambro, rola Mario bro, vamos al chinguito a la vez. Yo soy el menor, el que pega to'a la rola, solo y todo lao, ahora soy el que controla. Tomo Coca-Cola, también Pepsi-Cola, como estoy pegado, ahora sí me parambola. Aprendí a empezar desde cero, cuando solo había un traje en el ropero. Te voy a decir lo que quiero, ser millonario y irme de crucero. Cantar por el mundo entero, siempre pensando en mi familia primero. No vengan a estorbar, porque la banda ya está haciendo dinero. En el reto, no todo es como se aparenta. Antes no tenía nada, ni para pagar la renta. Antes tenía ni una baby, ahora tengo como tienta. Dueño de los comerciales, rompiendo los views y las ventas. Si se me dio, si se me dio, gracias a Dios la puerta se me abrió. Entrando en la calle y la radio, el mismo tim-tim que a tu p*** le dio. Si se me dio, si se me dio, gracias a Dios la puerta se me abrió. El dueño en la calle y la radio, el mismo tim-tim que a tu p*** le dio. Yo soy el guasón, el que rompe todas las rolas. Como estoy pegado, tu bata me da la cola. Tomo Coca-Cola, también Pepsi-Cola. Soy la mera p*** que todo el mundo descontrola. Yo soy el menor, el que pega todas las rolas. Suena en todos lados, ahora soy el que controla. Tomo Coca-Cola, también Pepsi-Cola. Como estoy pegado, ahora si me paran bolas. El guasón, bebé, carbo, bebé, dime menor, menor. This is the Rippin, girl. Dímelo menor. John Zeta. Dímelo line. El guasón, bebé. La mera p***, el Rippin la tenemos nosotros. El guasón, bebé, carbo, bebé. From Miami, from Miami, yeah, yeah, yeah. Easy, el S.